Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles en horas de la mañana a las afueras del terminal de San Antonio del Tache. Recordemos que esta zona, estas calles, estas aceras estuvieron repletas de ciudadanos que regresaron del vecino país por los caminos verdes en busca de transporte público para dirigirse a sus ciudades de origen. Estos ciudadanos, pues, tanto el lunes como martes, muchos pasaban la noche a la intemperie en estas aceras esperando una respuesta para el transporte público. Recordemos que el transporte público hacia el estado Táchira está suspendido debido a los altos índices de contagio COVID-19, que también otra, esta decisión también ha influido por la situación que se vive en Colombia, específicamente en el norte de Santander, por los altos niveles de contagio. Lunes y martes estuvieron esperando a estos ciudadanos. Hoy está esta zona desolada, tal y como podemos ver, ya no hay ciudadanos en espera para salir en transporte público. De acuerdo con las conversaciones que tuvimos con algunos de los comerciantes de esta zona, algunos ciudadanos optaron por irse a pie, salir del municipio a pie. Otros pagaron carros piratas para llegar hacia San Cristóbal. Esta es la información que podemos apreciar a esta hora desde esta zona de San Antonio del Táchira, reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.